¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxmin y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar un poquito del teaser que han sacado de Stellaris, del nuevo DRC, que bueno, yo creo que más o menos todos os olvidéis por dónde van los tiros, los que hayáis visto el comentario, ¿no? Pero bueno, yo creo que está bastante interesante, sobre todo porque es una mecánica que a ver cómo hacen, y es que parece ser que el nuevo DRC va a tratar del tema de los primitivos, el tema de esos planetas en los que te encuentras especies, por así decirlo, subdesarrolladas, que aún no han desarrollado el viaje, no sé cómo se diría, pero bueno, los viajes interestelares no están a la altura. Si recordáis un poco los que hayáis jugado Spore, uno de los grandes juegazos que al día de hoy aún no entiendo por qué no han hecho el Spore 2, pues sabéis un poco a qué me refiero, ¿no? Pues esas fases previas a, bueno, pues a los viajes interestelares, al dominio de imperios planetarios, este tipo de cosas, y que además yo creo que es un tema que está como un poco por tocar en Stellaris, porque si no me equivoco, en Stellaris pues ahora mismo existen los planetas, estos subdesarrollados pueden estar en distintas fases de su historia, ¿no? Por así decirlo, en plan una fase pues medieval, una fase como que sería, parecía la segunda guerra mundial, etcétera, etcétera. Y es algo que lleva sin tocarse desde el lanzamiento del juego, si no recuerdo mal. Así que este podría ser un poco pues el DLC que se dedicase a retocar un poco todo este tema, por supuesto añadir nuevas mecánicas, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a leer el mensaje que han hecho a modo de teaser, que está muy divertido, me ha hecho mucha gracia, mola mucho, y dice, está llegando un mensaje, estamos desencriptándolo. Los saludos más calurosos desde las industrias especializadas de Minamar, que obviamente, pues las siglas son MSI, que es algo súper típico del mundo de los videojuegos, las siglas pues están por otras partes, no solo son una marca, sino que significan un montón de cosas, como torneos y cosas de este estilo. Bueno, y es un mensaje como publicitario que está bastante chulo, ¿no? Dice, nos gusta conocer a nuevas gentes y darles la bienvenida a la gran comunidad galáctica. Con más de 143 alzamientos hasta el momento, somos los reconocidos líderes en los campos del ascendimiento, o de la ascensión social y tecnológica. Ya estamos muy emocionados de finalmente contactar con vosotros, y esperamos añadir vuestro mundo a nuestra historia de éxito. Vaya, veis un poco por dónde van los tiros. Entendemos que todo esto es muy repentino, recibir una transmisión desde las estrellas, probablemente sea una sorpresa para vosotros, pero hemos estado viendo vuestro mundo durante algún tiempo, y vuestra acilización pues tiene una puntuación muy alta en las métricas relevantes. Con una evaluación de, bueno, algo que no nos quieren revelar. Las gentes de otro mundo que no nos quieren revelar han sido catalogadas como particularmente merecedoras de una iluminación cooperativa. Enhorabuena. Os hemos asignado algunos de nuestros mejores especialistas a vuestro caso, así que nuestros representantes llegarán a vuestro mundo en breve. No podemos esperar para conoceros en persona y discutir los beneficios de la ascensión, así como los términos de nuestro precioso acuerdo. Entonces está bastante gracioso esto, porque obviamente está haciendo referencia a una especie de megacorporación con la que puedes negociar si eres un planeta que está, pues como digo, subdesarrollado, para que te ayuden a ascender. El tema es un poco que puede querer una megacorporación de ese planeta subdesarrollado, pues probablemente algún tipo de recursos, entonces habrá que ver qué tipo de mecánicas se introducen en este aspecto, para que tú, por ejemplo, como megacorporación, puedas acordar algún tipo de pacto con un planeta subdesarrollado para, oye, te ayudamos y a cambio nos das X. Por ejemplo, te juran vasallaje, ahora con las nuevas mecánicas que hay de vasallos, etc., quizá lo podrías incluso personalizar un poco, que te den acceso permanente a sus recursos, cualquier cosa que se me va ocurriendo. Entonces pinta súper divertido, por supuesto. Creo que toquen todo este tema, que puedas interactuar más con ellos, o sea, a nivel de opciones diplomáticas, pues yo creo que todos esperamos nuevas. Pero yo creo que lo chulo de este DLC es plantearnos varias cosas, ¿no? En realidad. ¿Qué tipo de ascensiones vamos a poder tratar con los nativos, por así decirlo? Con estas especies infradesarrolladas. ¿Qué tipo de bonus lees vamos a poder dar? ¿Qué tipos de bonus nos van a dar ellos a nosotros? Creo que por ahí van un poco los tiros. Y algo que sería muy interesante, que esto ya no creo, ¿eh? Pero obviamente podemos esperar algún origen nuevo. Yo esperaría mínimo dos o tres orígenes nuevos. Pero la gracia de esto sería, tío, ¿vamos a poder jugar con este tipo de especies? ¿Y cómo lo van a hacer para que sea divertido? En mi opinión personal no creo, porque sería un tipo de juego totalmente distinto al de Stellaris. Sucede un poco como el Victoria 3 con los países que no son jugables, porque el tema es que su estilo de juego sería totalmente distinto al de las naciones que sí que son jugables, que sí que tienen las mecánicas que tienen todas las naciones en Victoria 3. Entonces creo que van por aquí un poco los tiros. Hay como mucho hype, obviamente, porque por fin retocan o se van a centrar en unas mecánicas que nunca habían tocado desde el lanzamiento, junto quizá a algunas cosillas como el tema de las facciones internas o algo así que tampoco lo han tocado mucho. Y bueno, aparte que este DLC se va a centrar en eso. Entonces, claro, es un DLC que hay que pensar que va a ser un DLC grande, va a ser un DLC probablemente de 20 euros. Entonces es un tema incluso un poco menor dentro de lo que es Stellaris, todo el tema de estas especies. Entonces a ver cómo lo hacen para hacerlo interesante, porque yo creo que las interacciones que hay hasta ahora mismo con ellas son bastante limitadas, son cosas como pues les pones una estación encima y las investiga y te da más investigación, por ejemplo. Obviamente puedes conquistar sus planetas, los aniquilas y te lo quedas, este tipo de cosas. Pero el tema es un poco eso, ¿no? A ver cómo lo hacen, esto interesante. Y en torno a cuándo se lanzaría este DLC, pues entendiendo que hoy estamos a domingo, domingo día 15. Si lo revelan, si lo anunciasen el día 19, jueves 19, que para mí creo que es lo que tendría sentido, porque no tiene mucho sentido, al menos por como paradoxo se ha hecho tradicionalmente las cosas, con Stellaris no tiene sentido empezar a hablar de un DLC, de las mecánicas que trae, etc. sin revelar el DLC. Para mí lo que tendría sentido es eso, que el jueves que viene conociéramos el nombre del DLC y lo anunciasen como oficialmente. Y a partir de ahí, pues ya que nos... el mismo día jueves, pues que lanzas un diario desarrollo, empezar a hablar ya del DLC, traer vídeos y cosas que comentar. Y yo entiendo que como muy tarde, en marzo, a mediados de marzo, ya lo tendríamos entre nosotros. Porque no creo que... Los DLCs de Stellaris, por como lo han planteado últimamente, al menos con el último, que ya fue muy chulo la manera de hacerlo, fue pocos diarios de desarrollo, muy cargados, y en el momento en el que los empezaron a publicar, ya como pim, pam, pim, pam, y lanzamiento. Entonces yo creo que en ese aspecto vamos a tener muchas novedades pronto y enseguida vamos a salir de dudas. O sea que no vamos a tener que estar tanto tiempo como dudando o con expectativas de qué demonios pasa. Hay por aquí al fondo, no sé si es este código, y este de aquí, son códigos Morse, creo. Y creo que el último significaba It's a Trap. Que bueno, creo que es una referencia a Star Wars, si no me equivoco. Star Wars. Y poco más que decir, no hay mucha más información que extraer de esto. Dime que pesquéis, yo tengo bastantes ganas de ver en qué va consistiendo todo esto, y por supuesto que vayan volviendo las novedades de los juegos de Paradox. Poco más que decir, chicos, espero que disfrutéis del día, pasad un buen fin de semana, y nos vemos la semana que viene, espero con más novedades. Chao, chao.